Él es alias El Zorrito Uno de los jefes criminales más peligrosos de Venezuela Al punto que es considerado como el coqui del estado Anzoategui En honor a este fallecido y polémico malhechor que murió en 2022 Terminará como Pablo Escobar Gaviria Tendrá el mismo destino, no tengan dudas de ello Este es un contenido netamente periodístico e informativo Y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo Jesús Rafael Esteves es alias El Zorrito Un bandido venezolano enemigo de la policía Y considerado como el nuevo símbolo de Lampa en el estado Anzoategui Al noreste de Venezuela Como 35 muertos encima y bueno, usted sabe como la movida Yo que soy un marato, mi gente Justo después de la muerte del coqui en febrero de 2022 Bajo la operación Indio Huaycaipuro Según lo publicado por el medio venezolano El Pitazo El diario El Vistazo Y el Comité por la Seguridad del Estado Anzoategui El zorrito es culpable del asesinato de al menos dos policías Amenazar de muerte a agentes de Polianzoategui Y sus más de 30 hombres armados se dedican al secuestro Robo de vehículos, cobros de vacuna y homicidios Organismos de seguridad trabajan en conjunto para lograr dar con el paradero de Esteves Y desmantelar su grupo que mantiene azotados a los habitantes de Cruz Verde, La Ponderosa, Barbacoa, Los Potocos, La Orquídea y Mesones Entre otras comunidades ubicada en la capital anzoateguense Dentro de los actos vandálicos de la banda del zorrito está la extorsión a contratistas petroleros Y múltiples asesinatos en la lucha armada que tienen con otros grupos de Anzoategui Como la banda de El Gocho a quienes combaten con armas de asalto Fusiles, granadas y equipamiento de guerra Tras el rastro del zorrito están detectives de la Coordinación de Investigaciones Miembros del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas CICPC Y la Policía Bolivariana Sin embargo, existen reportes de ciertos agentes corruptos Que ayudan a este grupo como el General Marco Tulio Álvarez Ex jefe de la zona operativa de defensa integral de este estado Además, en agosto de 2021 fueron arrestados dos detectives del CICPC Que supuestamente filtraban información al grupo amponil del zorrito Ambos presuntamente se aprovecharon de sus cargos dentro de esta institución Aclaro que bueno, somos los sanguinarios Además de tener un supuesto vínculo con el brand Luis Manuel Yegue Alias Patae Queso Quien controla el centro penitenciario José Antonio Anzoategui Otro de los grandes parecidos entre el zorrito Y el fallecido Coqui de la Cota 905 Son las rumbas y fiestas llenas de alcohol que ofrecieron para sus hombres Mientras tanto, para ver nuestro reportaje sobre el heredero del Coqui En la capital de Venezuela conocido como alias Firi Firi Solo tienes que hacer clic aquí O seguir los links en la descripción de este video Por ahora, ¿qué piensas de El Zorrito y su poder criminal en Anzoategui? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios Así es la moral del Estado venezolano Que se enfrentará a delincuentes, asesinos, criminales y terroristas Si te gustó este video, dale like y compártelo Suscríbete a nuestro canal